Roque Roque Hola Roque ¿Qué podemos decir del partido contra Costa Rica? Las expectativas y bueno, entrenando entrenador también Es un partido muy interesante para nosotros porque es un equipo de mucha calidad, que ha subido mucho su fútbol, que ha dejado muy buenas impresiones después del último mundial así que nosotros también con entrenador nuevo y ante mucha ilusión